La Perla del Valle de Majes Hay un sinfín de atractivos que hacen de este distrito un destino turístico incomparable. Cada rincón de Corire es un testimonio histórico, mostrando al visitante vestigios de un pasado reciente y remoto cuyas influencias aún son notorias en muchas de las actividades cotidianas. Si quieres conocer lo que se considera el mayor depositario de arte rupestre del mundo, con rocas volcánicas grabadas a bajo relieve y cuya antigüedad se remonta a 1500 años, debes venir a Corire, donde encontrarás los petroglifos de Toro Muerto. Toro Muerto fue descubierto en el año 1951 por el doctor Eloy Linares Málaga. El nombre se debe a que antiguamente los comuneros venían y enterraban aquí su ganado, por eso le llamaron Toro Muerto. Lo que se supone que los antiguos pobladores, los que iniciaron esto, era un paso por aquí, se trasladaban hacia algún otro punto, ¿no? O tenían alguna especie de paradas por temporadas de clima y ellos se situaban en estas zonas porque hay agua, entonces lo principal para que una persona sobrevive es el agua. Y es precisamente esta abundancia de agua, cuyos cauces son alimentados por los nevados de la cordillera andina, lo que ha permitido el florecimiento de tierras fértiles cuyos frutos han sido fuente principal de sustento para los pobladores de este distrito, destacando entre todas la vid, planta de donde nacen las uvas con las que muchas familias corireñas han construido grandes emporios vitivinícolas, cuyos productos le han dado la vuelta al mundo. Un manjar, por ahí va a tomar. Cuando tú cosechas la uva, la gente viene a visitarte espontáneamente y reunirse la gente es sociabilizar, el pico te ayuda a sociabilizar, a ser amigos con el producto del pico, este destilado que es muy apreciado en el Perú y considerado uno de los mejores destilados que hay en el mundo. Cada una de las bodegas asentadas en este valle defienden celosamente su herencia histórica, conservando muchas de ellas, las herramientas, utensilios y técnicas empleadas por los primeros productores, tan antiguos como la fundación misma del pueblo, durante la colonia. El CO2 que se forma es la fermentación y entre oxígeno, porque la fermentación necesita oxígeno para poder transformar el azúcar de la uva en alcohol. Entonces, lo que nosotros hacemos con la fermentación es transformar el azúcar que viene de la fruta para formarle en alcohol, el alcohol que nos va a producir después, ovinos nos va a producir después. Lo echamos ahí, ese por ejemplo ahí es jugo de uva completamente listo para destilar. Venir a Corire es conocer a fondo la historia del desarrollo y crecimiento del sur del Perú, gracias a la fertilidad de sus suelos, la abundancia de agua rica en minerales, la complicidad del clima y sobre todo, el empeño y esfuerzo de sus pobladores, que trabajan muy duro día a día para hacer de Arequipa la mejor región del país. Música Tenemos personal que cosecha a mano y de ahí la llevamos a la bodega. Una vez que está en bodega, seleccionamos la variedad y empezamos a procesar. Vamos. Música El Valle de Majes es muy tradicional y es uno de los pioneros en lo que es la tradición, de preparar y la vendimia del pisco y del vino. Música 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 La raíz de todo está acá en la siembra de las uvas, en la cosecha, que es la alegría, que es la vendimia y en el procesamiento que se da. Que aquí en Corire, o sea, así se encuentran, ¿no? Estas bodegas y la verdadera vendimia está acá en Corire, ¿no? Con más tradición y con otras bodegas que también dan renombre, ¿no? A nivel regional y nacional. Música En Corire también encontrarás una variedad gastronómica inigualable, con platillos preparados con ingredientes orgánicos de productos autóctonos, así como una interesante oferta hotelera, entre cuyos atractivos está el contacto directo con la naturaleza. Música En el Valle de Imágenes no te puedes imaginar todo lo que puedes hacer, ¿no? Empezando, tenemos gastronomía que es increíble, buen pisco, toro muerto y muchas cosas más para hacer. Música La calidad está acá en Corire. Música Música